Soy Verónica Pizarro Cruz, mediadora del Plan de Apreciación de la Música Nacional desde el año 2019 en la región de Atacama. En esta ocasión les presentaré un grupo musical ligado a la música clásica. Acompáñenme. El ensamble Cronos nace a mediados del año 2019 en la ciudad de Copiapó. Su objetivo es incentivar presentaciones en el formato de música de cámara en la región de Atacama. Su principal repertorio es la música docta. A la fecha, el ensamble ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos escenarios de Atacama, entregando a los espectadores eventos de gran calidad. El ensamble Cronos está integrado por A continuación nos referiremos a dos de sus integrantes. En mayor detalle, porque ellos nos brindarán una hermosa presentación. Bastián González, violinista y director artístico del ensamble Cronos, oriundo de Temuco, inició sus estudios en diversas escuelas, para dedicarse de manera formal a la música ingresando al Conservatorio de la Universidad Austral de Chile a través de una beca completa. En esa casa de estudios, su tutor es el destacado pedagogo chileno Patricio Contreras. El año 2010 se dirige a Estados Unidos, donde es becado por la Universidad del Oeste de la Florida para estudiar con el maestro ruso Leodid Chalovsky, titulándose el año 2014. Con una vasta experiencia y participación en encuentros orquestales, es semifinalista en el concurso de música de cámara organizada por la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile, FOGI. El año 2013 es nombrado joven artista del estado de Florida, representando a dicho estado en el concurso de jóvenes solistas organizado por la Asociación Nacional de Profesores de Música de Estados Unidos. Su carrera orquestal es amplia y diversa en varias orquestas de Chile y Estados Unidos. Además, ha participado en numerosos proyectos musicales y sociales, como Orquesta Penitenciaria de Vallenar, Orquesta Infantil de Torre Blanca, director de la Orquesta Infanto Juvenil Crisol de la Comuna de Tierra Amarilla. Actualmente es concertino de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó e instructor de violín en la Fundación de Orquestas Juveniles de la región de Atacama. Antonio Carvajal, pianista del ensamble Cronos, nace en Santiago de Chile y comienza sus estudios formales de piano ingresando a la Universidad de la Serena en la cátedra de la profesora y pianista reconocida Ariadna Colli. El año 2009 realiza una pasantía en Varsovia y el año 2011 inicia sus estudios de magíster en interpretación de música dota latinoamericana del siglo XX en Uncuyo, Argentina. Cuenta con una amplia y diversa experiencia en presentaciones artísticas como pianista a nivel local, a nivel regional, nacional e internacional. Desde el año 2006 hasta la fecha ejerce la docencia de la asignatura de piano y piano complementario en el Liceo Hugo Carrido Gaete de Copiapó. ¿Por qué decidió estudiar música? Mi familia, mi abuela, era cantante y tocaba guitarra y ahí también tocaba un poco el piano. Y bueno, un día en el colegio pasaron por las salas preguntando quién quería anotarse al taller de violín y si iban a partir. Entonces yo levanté la mano y aquellos que levantaban la mano iban a pasar un proceso de audición. Yo no quedé en ese proceso de audición. Como mi abuela también obviamente le gustaba la música. Ella, como un gesto de mucho cariño, me compró un violín, un violín de estos chinos. Y fuimos donde el profesor y con el violín en mano él no tuvo más opción que decir que sí en hacerme clase. Así que más que nada esa es la historia de cómo empecé con el violín. Y yo creo que fue violín porque justo pasaron preguntando, no había taller de cello, ni de cauta. No había otra opción. No había taller, ni siquiera había de guitarra. No, llegó el taller de violín nomás. Ahí después ya tocaba en orquesta infantil, juvenil, entonces me desenvolvía bien con el instrumento. Yo creo que eso me hizo quedarme con él. Bueno, mi primer profesor de violín fue Jorge Zurita. Bueno, violinista y violista también. Él actualmente toca en la Orquesta Filarmónica de Temuco. Mucha paciencia conmigo yo creo, para estar esos siete años. Jorge Zurita fue el que me introdujo ya al mundo ya digamos más profesional. Por parte de mi familia se ve la inquietud de que yo tenía que formalizar mi estudio musical. Si es que me iba a dedicar a esto, que por favor lo hiciera de manera formal. Así que busqué la opción y se dio Valdivia. Sergio. En mi casa había un piano. Y desde un chico yo jugaba en el piano a tocar. Recuerda, mi primera recuerdo de la infancia era estar en el piano tratando de sacar algunas melodías. Pues mi madre tocaba piano y después yo recibía lecciones de piano. Y mi abuela también cantaba. Una tradición familiar que nos inducía también a acercarnos a la música. Mover las teclas con los dedos me llamaba, me causaba mucha curiosidad. Yo estuve perteneciendo a diferentes agrupaciones de manera, se puede decir, como autodidacta. Hacía grupos con compañeros de la escuela, asesoraba con el profesor de música de la escuela. Terminé la etapa escolar y tomé la decisión de estudiar música. Estudié pedagogía y entré a la universidad de La Serena. Tomé clases con una profesora cubana en un principio. Ella se llama Alejandrina Reina. Ella me tuvo mucha paciencia porque me enseñó a leer música. Yo hice todo ese proceso. Y tomé la decisión de realizar la carrera instrumentista, que ya era la especialidad en instrumentos. Y comencé mi carrera con la profesora Ariadna Colli. ¿Por qué Cubiapó? Un día me entero de que necesitan, están buscando un profesor, cierto, tiempo completo para el liceo de música de Cubiapó. Y yo jamás en mi vida he escuchado de esa escuela. Ni siquiera tenía una imagen de cómo era Cubiapó, nada. Conozco la escuela de música primero, la directora. La verdad que yo quedé así, esta va a ser mi sala. Cuando me dijeron, yo quedé muy impresionado. Y se me asignó también un cupo ahí dentro de la orquesta, de la cual soy parte hasta el día de hoy. Así que, aquí estoy en Cubiapó. Gracias. Sergio y usted, cuéntenos. ¿Lo enamoraron los colores ocres? También por una invitación que me hizo a través de la universidad. Se llevó el requisito de que se necesitaba un docente para la parte del piano. Me aceptaron mi propuesta y yo llegué, mi primer año, para ver cómo era la situación. Yo estuve trabajando y después ya también el liceo aceptó que pudiera quedar como docente oficial. Tampoco lo conocía. Y también me llamó la atención cómo funcionaba el liceo. Y eso también me produjo mucha atracción porque veía que las orquestas funcionaban, o sea, hay diferentes agrupaciones y se pueden hacer bonitos proyectos ahí. Es muy necesario que se comience a una edad temprana porque genera los recursos para que el dominio del instrumento sea de la mejor manera y da muchas más herramientas en este sentido para los estudiantes que comienzan de una edad temprana. Y acá en la región de Atacama hay bastante talento. El Plan de Apreciación de la Música Nacional Año 2020 tiene el agrado de invitarles a escuchar la sonata para piano y violín número 5 en fa mayor, opus 24, el cherso y rondo del compositor Beethoven en la interpretación del ensamble Cronos de la ciudad de Copiapó, región de Atacama. La Música Nacional Año 2020 Música Nacional Año 2020 Yo estuve estudiando en Estados Unidos la carrera de licenciatura, que sería el Bachelor of Music Performance. Ahí fue donde me desarrollé como violinista, ¿cierto? En gran parte, junto a mi profesor Leonid Janowski. Yo pude viajar a hacer un perfeccionamiento en Polonia, en la Universidad Fredrich Schumann. También después tomé un curso magister en Argentina sobre música latinoamericana. ¿Cree usted que falta investigación en ese sentido? Sí, la investigación está, pero faltan las conexiones, las redes, hacer los contactos y conectarse con todas las entidades que enseñan música a nivel nacional para empezar a nutrirse de esas investigaciones que están. ¡Gracias! 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 Demostrar de cierta forma que en cada lugar de Chile, en cada punto hay personas que se interesan y que el desarrollo de la música lo hacen de manera honesta, sincera y con las posibilidades que tiene cada uno. Yo creo que este programa es a prueba de balas y yo creo que puede funcionar en cualquier instancia de aquí a futuro y yo en realidad quedo encantado de poder participar aquí. Muchas gracias.